Finalmente, en el quinto video, se revisa el enfoque histórico de las finanzas públicas. Presentaremos cómo ha sido este proceso evolutivo o desarrollo de las finanzas públicas clásicas y modernas, desde Maquiavelo hasta Norberto Bobbio. Para el desarrollo de este tema, se propone analizar los siguientes videos sobre las finanzas públicas clásicas y modernas, elaborado por el docente Luis Guillermo Rodríguez Escribano de la institución universitaria CEIPA. Para finalizar, se recomienda hacer un seguimiento y entrenamiento para una posterior evaluación de los temas vistos en esta unidad sobre los fundamentos políticos, económicos y jurídicos de las finanzas públicas. Para ello, se pueden acceder al siguiente link.